hola mi gente de lotería mundiales qué tal bienvenidos a otro vídeo hoy es 20 de noviembre del 2017 amigos y para hoy para la república dominicana tenemos el 22 14 que el más fuerte y 05 para la lotería real y nacional que es lo que más me gusta a mí y para honduras amigos tenemos el 96 y el 88 para diarias para nicaragua tenemos el 14 para la diaria para costa rica tenemos el 82 para las loterías nuevos tiempos para méxico para la triste todos estos números probables no seguro amigos suscribanse al canal de youtube y pronto daré también para lotería powerball de unidos y parada para otro lotería menos mucha suerte amigos éxitos y a ganar amigos hola mi gente república dominicana honduras costa rica nicaragua y eeuu para suscribirse en mi canal de él en aquí abajo del vídeo en suscribir éxitos amigos a ganar